El martes 10 de octubre, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó la presentación de la muestra itinerante del Museo Sitio de Memoria ESMA, Walsh en la ESMA, Testimonios y Documentos. Con la participación del rector, licenciado Ernesto Villanueva, se realizó una conferencia a cargo del intelectual Eduardo Josami y Alejandra Naftal, directora del museo, con la que quedó inaugurada esta muestra que estará abierta al público hasta el 15 de diciembre. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. En primer lugar, es casi obvio decirlo, Rodolfo Walsh es uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX, seguramente de los más grandes. Fue un ejemplo de lo que puede ser el compromiso político de un intelectual. Rodolfo Walsh es el autor de la Carta a la Junta Militar y la Carta a la Junta Militar no solo es un texto notable, por su concisión, por esa prosa tan precisa, tan despojada, la capacidad para en pocas páginas hacer todo un cuadro de, por un lado del proyecto de la dictadura que hacía un año recién que se había instalado, cuando él escribe su carta, sino también denunciar ese cuadro de represión. Ha quedado como el texto que, naturalmente, todos asociamos con la dictadura. Es decir, es un texto que se lee en todos los actos que se recuerda a los desaparecidos, que se lee todos los 24 de marzo, y que me parece que va a quedar en la historia argentina como uno de los grandes textos de la literatura política. Y eso creo que le asegura a Walsh un lugar en la historia que por muchos otros motivos también merecería. Esta muestra está basada, sobre todo, en tratar de rescatar los últimos momentos de Rodolfo Walsh, que llegó al centro clandestino herido después de haber sido secuestrado en el barrio de San Cristóbal, en la capital federal, y un grupo de tareas lo secuestra y lo lleva herido a este centro clandestino. Y bueno, lo que tratamos de rescatar son esas últimas horas de él a través de las voces, los sobrevivientes que cuentan lo que pasó ese día. A través de la compañera de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreira, y a través de un sobreviviente de la ESMA, Martín Gras, podemos dar cuenta que Rodolfo Walsh estaba escribiendo un cuento que se llamaba Juan se iba por el río, y que cuando lo secuestran él y al día siguiente van a la casa de él, roban todos sus papeles, entre ellos ese cuento desaparecido. Lo que tiene esta muestra es que hay un diálogo audiovisual a través de los testimonios que dan Lilia Ferreira y Martín Gras en los juicios, donde entre los dos pueden reconstruir este cuento que así como nos desaparecieron a Walsh, también nos privaron a todos los argentinos y argentinas de toda su obra. ¡Gracias!